Música 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 Amiguitos amiguitos ¿Divinen qué? Esto es el Club de la Galaxia. Oigan, qué gusto verlos. Roby, Estrellita, Mario, Carnalita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy feliz y muy contenta porque el día de hoy nos espera un programa divertidísimo, Nacho. Por supuesto, con muchísima información y mucho entretenimiento, por supuesto. Estamos felices y con tenis. Y para empezar, pongan mucha atención porque uno de los temas principales de esta edición del Club de la Galaxia es los enemigos de la tecnología. Y para desmenuzar, para desarrollar este tema, se encuentra con nosotros la maestra Maricruz Mical que viene del programa de Educación a Distancia de la Secretaría de Educación de Veracruz. Así que mucho ojo y pongan atención. ¡Órale! Y oigan, yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen en los Reyes Magos? ¿En los qué? En los Reyes Magos. ¿Cómo Mario crees en los Reyes Magos? Sí. Sí, los Reyes Magos traen juguetes a las niñas y a los niños el 6 de enero. Y el día de hoy, nuestro amigo Jorge Iván Corona, bueno, pues él nos va a compartir una pastiterela. Una historia de los tres Reyes Magos. Una pastiterela. ¡Pastiterela! Al estilo de italiano. Italiano. Vamos a saber de qué se trata. Está muy divertida también. Y de Roberta. Eso. De mí, de Roberta. En redes sociales, por favor. A ver, compártela. Con el micrófono. Arroba TVMás. Arroba TVMás. Punto MX. Punto MX. Ahí nos pueden mandar su correo o también puede ser al único inigualable teléfono que parece carpintero. ¿Por qué? Ese teléfono parece carpintero. Porque a cerrar. Porque a cerrar. Ese teléfono, yo ya no lo quiero. Porque a cerrar. Porque a cerrar. Y es el 2288-423500. Ese es el número al cual deben de comunicarse. Porque tenemos trivia, ¿verdad? Tenemos trivia. Tenemos trivia. ¿Cuál es la trivia? Sí, sí, sí. La trivia es... ¿Cómo se llama la estrella que guió a los Reyes Magos de Oriente con el niño Jesús? Inciso A. Estrella azul. Inciso B. Estrella de Belén. Inciso C. Alfa Centuria. Centauri. Centauri. Centuria. Centro, lo que sea. Yo ya no entiendo nada. ¿Qué pasa en este programa en producción? No entiendo nada. ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué? ¿Qué te explicas? ¿Pus una estrella hablando de más estrellas? Ella era la indicada para decirnos la pregunta. Y por eso tienen que participar con nosotros 2288-423500. Muy bien, y ahora sí, la sorpresa que les habíamos prometido. Ya está lista. ¿De qué se trata? Pues en este momento vamos a compartir con ustedes una cápsula sobre, piensa en ciencia, tinta invisible. Anda, ¿cómo que tinta invisible? ¿Sí hay tinta invisible? ¿No te digo que la producción está vuelta loca? ¿Qué color es la tinta invisible? Vamos a descubrirlo. Hola a todos. Ella es Karol. Y él es Jimmy. Y esto es... ¡Piensa en ciencia! Hoy vamos a comprobar cómo actúa el flujo laminar de los líquidos. Necesitarás dos vasitos chiquitos, agua y vino. Y por último, unas bajo la manga. ¿Qué? Bueno, cualquier carta, pues. ¡Ah! Llenamos los dos vasitos hasta el tope, uno con vino y el otro con agua. Colocamos la carta sobre el vasito con agua hasta sellarla y la colocamos sobre el vasito de vino. Las emparejamos y dejamos un pequeño huequito que conecte los líquidos moviendo la carta un poco. El vino sube debido a un tipo de movimiento de los líquidos llamado flujo laminar. Se llama así porque parece que se mueve el fluido entre láminas, siguiendo un movimiento suave y sin que se mezcle. Porque todos sabemos que el alcohol del vino se mezclaría fácilmente con el agua al agitarlos. Nosotros aceleramos el video porque en la realidad tendrás que ser mucho más paciente. Nos vemos en el próximo... ¡Piensa en ciencia! ¡Hola! Yo soy Sirio, la estrella más brillante del invierno. Pero luego les platico porque tengo mucha prisa. ¡Ay, es que se me hizo tarde viendo el celular! ¡Voy tarde, voy tarde! ¡Pero ahorita nos vemos! ¡Ay, pero ¿dónde se habrá ido esa estrella y yo sin mis lentes? ¡Señor, señor, señor! ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Sabes dónde están mis lentes? Los traes pegados, usas lentes de contacto. Recuerda que antes los lentes los dejabas por cualquier lado. Señor, si no me hubieras pegado la cabeza al cuerpo, no sé dónde la tendría. Y ahora sí voy para conquistar mi misión. ¡Tierra, agárrate que hay temón! ¡Tierra, agárrate que hay temón! Como que se ha perdido la estrella de Belén. Así es, Baltasar. Se ha perdido la estrella. ¡No la veo por ningún lado! ¡Qué quilombo, caballeros! La verdad es que yo no la veo por nada del mundo. Se fue rapidísimo. Habría acelerado mi caballo. Pero ya no es un cero kilómetros. ¡Bah! Para todos ustedes, esta canción que se llama Mi viejo caballo de palo. Y dice así. Yo miraba entristecido a mis amigos sonreír. Con montones de juguetes que esa noche sí les trajo el Santa Claus. Pero a mí no. Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi mamá. Porque yo, que soy tan bueno, que me porto como ellos. Siempre tengo que jugar con mi viejo caballo de palo. Con este viejo caballo de palo. ¡Ay, Juanito, Juanito, cálmate! Oye, ¿qué te pasa, Juanito? Llevo seis años con el mismo juguete y mis... ¡Ay, Juanito, ya! ¡Ay, no sé ni qué decirte, Juanito! Pues ayúdame a escribir la carta a los reyes magos. ¡A ver, bácamela! ¡Gracias, gracias! A ver, ¿qué quieres que diga? Queridos... ¿Queridos con K? Con K, para que se vea chido. Queridos... Reyes magos. Reyes va con triple L, acuérdate que son tres. Claro, porque son tres re... Magos va con J. Magos, magos. Magos. Este año me he portado muy bien. He sido un niño muy bueno. Ay, Juanito, tampoco se trata de mentir. Bueno, es como una solicitud de empleo. Esperan que les mientas un poco. Bueno, pero eso no es decir que un poco. Bueno, ponle, este año hice muchas travesuras. No, tampoco, tampoco, Juanito. A ver, hazte para allá. Ay, bueno, ponle lo que quieras, pero no se te olvide ponerle unos taquis fuego. Quiero unos taquis fuego. Un poquito de pasto fresco. Ay, creo que... ¿Y tú qué quieres? No, ¿sabes qué? Creo que los taquis fuego ya no, porque me están dando ganas de... ¿De qué? De levantar la mano para... ¿Para qué? Para pedir permiso de... ¿De qué? ¡Ir al baño con permiso! Bueno, a ver, este... Posdata. Los quiere la oveja Selma. Y ahora para mandar mi cartita. Ay, yo jugando con mi viejo caballo de palo. Juanito. Juanito, ¿tienes un sobre? No, pero tal vez alguien de aquí se sepa el número de teléfono de los Reyes Magos o si se sabe en la dirección de correo electrónico o si alguien los tiene en el Facebook. Ay, ¿cómo le voy a mandar mi cartita? Hola, chicos del club. Soy Sara. Y hoy vamos a conocer a mi personaje favorito. Ella es mi personaje favorito porque me enseña a bailar folclor. Ay, ¿cómo le voy a mandar mi cartita? Mi personaje favorito es la maestra Wendy porque ella me enseña a bailar folclor y me gusta mucho bailar. Ella comenzó bailando cuando iba en la primaria, así como yo. Y le gusta porque siempre le había llamado la atención cómo zapateaban los bailarines. Su canción favorita es La Bruja porque le gusta mucho cómo suena la melodía. Me cae muy bien porque es muy comprensiva y accesible. Cuando no me salen los pasos me entiende y me ayuda. Bueno, chicos del club, yo soy Sara. Ella es la maestra Wendy, mi personaje favorito y yo me voy a bailar. Vámonos. Adiós. Ay, muchas gracias a Sara y a la maestra Wendy. Qué bonito, bailable. Oigan, y recuerden que en el principio del programa les habíamos platicado que teníamos un tema muy interesante. Se trata de hablar de los enemigos de la tecnología. Y obviamente para desmenuzarlo y desarrollarlo se encuentra con nosotros nuestra experta, la maestra Mari Cruz Nogal de la Coordinación de Educación a Distancia de la Secretaría de Educación de Veracruz para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, gracias. No, hombre, qué estruendo. No, 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 no tan fuerte, por favor. No tan fuerte. Maestra, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien aquí empezando el año con ustedes. Muy contenta de iniciar de nuevo y aquí estamos para darles todo lo que les sirva para nuestra vida diaria porque ya la tecnología es de nuestra vida diaria. La tecnología es parte de nuestro diario vivir. Estrellita, ¿tú tenías una pregunta? Sí. ¿Cuáles son los elementos que pueden dañar a la tecnología? Bueno, los elementos que pueden dañar a la tecnología pueden ser muchos, pero vámonos a los principales. Estrellita, ¿tú cuando has usado la computadora o el teléfono, comes? Ah, algunas veces. Empezamos con un error. Los alimentos son principales dañinos de la tecnología. ¿Por qué? Porque si estamos comiendo unos chetos, perdón, estamos comiendo ahí cualquier tipo de botana, todo se queda en nuestros dedos y lo usamos. Y eso se va integrando a nuestros dispositivos. La tierra, el polvo, el agua, las bebidas. Bueno, estamos platicando, no nos damos cuenta y muchas veces estamos con el cafecito o alguna bebida y se nos puede regar. Si eso se riega, un teclado que se cambia a una computadora, ya sea laptop o computadora personal, puede salirnos más caro que una computadora a veces. El descuido, la poca concentración, la imprudencia en este caso, maestra. Oiga, y cuando se refiere usted a todos estos elementos que integran la tecnología y obviamente dispositivos móviles, ¿cuáles son los que están más propensos a dañarse? ¿Los celulares? ¿Será las computadoras, de escritorio, las laptops? Cualquier cosa que esté expuesta al polvo, a la tierra. Muchas veces en casa tenemos nuestros equipos y no nos damos cuenta de la cantidad de polvo que hay. Si tenemos una laptop y queremos escribir y las teclas no escriben, porque nos ha pasado, queremos o se queda pegada o hay que botarla un poquito. ¿Por qué? Porque esa tierra se mete dentro de las membranas de los teclados y evita que haya contacto o bien se queda pegada la tecla y en lugar de escribirse la letra una vez, se escribe muchas veces. Por ahí veíamos a Wally, cómo es que se genera la basura y la realidad es esa, que en casa no nos damos cuenta, pero siempre hay polvo, siempre hay tierra, hay casas que tienen mucha humedad y entonces todo eso se adhiera a nuestros dispositivos. Ya no digamos el celular, el celular andamos en el auto, en todos lados, en el restaurante, vemos a los niños jugar, se entretienen y todo eso es que lo que tenemos en nuestras manos se le pega a nuestros dispositivos. Hay un elemento bien importante, me han comentado luego algunas personas que conozco como dicen, es que mis audífonos no funcionan y entonces ¿qué hacemos? Bueno, con mucho cuidado hay que limpiar en nuestro teléfono la parte en donde se conectan los audífonos, sobre todo aquellos que son alámbricos. ¿Por qué? Porque el polvo y la tierra se hace como una masita que se queda pegada y evita que haya contacto del audífono con el teléfono. Oiga, e incluso puede ser peligroso para nuestra salud auditiva en este caso, ¿no? Claro. El polvito en los oídos. Es muy importante, amiguitos y amiguitas del Club de la Galaxia, que echemos o hagamos nota de esta información porque regularmente, y ahorita la maestra me lo contestará, el daño puede ser irreversible en algunos casos. Claro que sí, recordemos que sobre todo en el caso de los oídos, independientemente del oír la música muy alto, también hay basuritas que se nos van en los oídos y no nos damos cuenta y no tenemos ni la cultura o la salud de limpiarnos y los vamos acumulando. Aunque sean audífonos que van por fuera, también generan polvo y todo eso es que se nos va introduciendo. ¿Qué pasa con un dispositivo móvil que se daña por el polvo, por una bebida, por una de estas situaciones que usted comenta y es reparado? ¿Puede regresar al 100% de sus funciones? Sí, pero a veces nos sale más barato comprar algo nuevo que conseguir refacciones para un equipo. Entonces, si es, por ejemplo, un teclado o el laptop, así rápidamente se los comento, nos puede salir hasta en mil pesos. Y hay que ver... ¡Mil pesos! Y hay que ver si ese teclado lo logramos conseguir. Recordemos que los dispositivos evolucionan todo el tiempo. Todo el tiempo. Y al evolucionar no tenemos la seguridad de volverlos a conseguir o si los conseguimos son de uso y ya lo que nos va a durar va a ser menos. Maestra, muchísimas gracias por esta información que como siempre es muy valiosa para todos nosotros y para todos nuestros amiguitos del público. Claro que sí, muchas gracias. Aquí vamos a estar con ustedes. Les deseamos feliz año de parte del maestro Ulises, que hoy no nos pudo acompañar, pero aquí va a estar al pie del cañón el resto del año. Muchas gracias a ustedes por siempre compartir y estar con nosotros. Oigan, ¿y qué pasó con Juanito y su carta? ¿Le habrán respondido los Reyes Magos? Vamos a ver a continuación la segunda parte de este episodio tan entretenido. ¡Pero qué niño tan bonito estoy viendo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Jesús! Hoy te he traído un regalo, un poco de incienso. Pero no lo vayas a prender tú porque te puedes quemar. Tu mamacita santa te va a ayudar. Y podrás cambiar el aroma de este establo. ¡Incienso! ¡Che, señor! Digo, ¿qué es que digo señor? ¡Pibito, niñito lindo! ¡Pero qué lindo bebé! Yo te he traído un poco de oro. Mi nombre es Melchor. Y para nosotros las personas valen muchísimo. Aunque también te puedes hacer con él una cadenita, una medallita, un anillito, pibito lindo. ¡Pero qué cosa tan más grande! ¡Qué lindo bebé! ¡Qué lindo bebé! ¡Qué lindo bebé! Yo te he traído un poco de mirra. Mirra, ¿y eso para qué? ¡Ay, Juanito! ¿Cómo que para qué? ¡Silencio! La mirra es una resina que se extrae de los árboles para embalsamar cuerpos cuando parten de este mundo. Y hoy se la he traído al niñito como recolatorio para todos los seres humanos que un día tenemos que partir. Ya ves, Juanito. ¡Ay! Pues es que yo no sabía qué era eso de la mirra. Oye, ovejas, Selma, ¿qué crees? ¿Qué? Creo que... ¿qué crees? ¿Qué, qué, qué? Ya no quiero juguetes. Ya no quiero juguetes. No, ya no quiero que me traigan juguetes. Si el niñito Jesús nació en un pesebre, que es un lugar en donde comen los caballos y las vacas y se ve tan feliz, creo que yo no necesito nada para ser feliz. Ay, Juanito, tienes razón. Creo que con la... con el pasto que tengo está muy bien. La verdad no necesito más. Así es. Es más, ya hasta me dieron ganas de regalarle mi viejo caballo de palo al niñito Dios para que juegue cuando crezca. Pero está muy viejo y feo. Y apolillado y deslucido. Sí, desgastado por el tiempo. ¡Y cochino! Bueno, ni modo. De todas maneras, la intención es lo que cuenta, Juanito. Así es. ¡Oh, no! ¡Los reyes magos! Y sí, ¿viste, Juanito? Nos enteramos que tu caballo ya está muy viejo y deslucido. Así que te hemos traído una sorpresa, muchachos. Vengan, por favor. Hola, Juanito. Te traigo una sorpresa. Así es, Juanito. Ya verás que te va a gustar mucho. ¿Me trajeron lo que les pedí? No, Juanito. Es algo mucho más bonito. ¡Guau! ¡Es un nuevo caballo de palo! ¡Rigues magos! ¡Los quiero mucho! ¡Son los mejores! ¡Ajúa! Adiós, amigos. Síganse portando bien. Ay, Juanito, préstamelo un ratito. Yo también quiero jugar con él. Claro que sí. Te lo presto. Mira, súbete. ¡Adiós, Juanito! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Gracias, reyes! ¡Adiós, reyes! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, Juanito, préstamelo! ¡Vas! ¡Ay, no, tantito! ¡Ay, ya, Juanito! ¡Ya me toca! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, público, conocedor! ¡Hola, amigos del Club de la Galaxia! Oigan, qué padre participación realizaron, ¿verdad? Sí. Queremos platicar con los Reyes Magos y también con Mariana Mancera de Chiriandante. ¡Un aplauso para Mariana y para todo el equipo de Chiriandante Producciones! Creo que me voy del otro lado. ¡Qué bonito! ¡Ah, bueno, ok! ¡Qué bonito lo que nos han compartido el día de hoy! Y bueno, ahora que podemos tener la plática contigo, ¿crees que haya posibilidad de platicar también con los Reyes Magos? Pues mira, yo sé que en estos días la agenda está un poquito apretada, pero yo creo que ya estando aquí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Les hablamos? Sí, sí, sí. Reyes Magos. ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¡Chicos del Club de la Galaxia! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Reyes Magos! ¡Qué gusto saludarlos! Oigan, chicos, aprovechando que tenemos aquí a los Reyes Magos, ¿le quisieran hacer alguna pregunta? Sí, a ver, ¿cuál más? ¿Cómo le hacen para saber cuándo nos portamos bien? ¡Oh, muy buena pregunta, Reyes Magos! ¿Cómo le hacen? Mira, todo es muy sencillo, ¿viste? ¿Sabe cómo funciona el posicionamiento global satelital? ¡Oh! ¿El GPS? Sí, ¿sabe cómo funciona el GPS? Todo funciona con una ecuación trigonométrica. Nosotros tenemos diferentes, como somos tres, nosotros tenemos diferentes métodos para observar. Y entonces, en donde no observamos uno, observa el otro, ¿viste? ¡Ah! Están trabajando muy arduamente todo el año. Por supuesto. También, otra pregunta, Robin. ¿Alguna pregunta que tengas para ella? Yo sé que hay que poner la carta debajo del árbol, pero ¿ustedes tendrán un correo o whatsapp? Y mira, la verdad es que no nos gustan las redes sociales. Oye, Melchor, ya déjame hablar a mí, por favor. Contale lo que nos pasó el otro día. A nosotros no nos gusta la tecnología. Casi incendiamos nuestra casa por culpa de un cortocircuito de una computadora. Mejor abajo del árbol, ¿verdad? Mejor abajo del árbol. A ver, chicos, acompáñennos. Es más efectivo. También para que nos cuenten ustedes, entonces, ¿dónde dejan la cartita? ¿Abajo del árbol para los Reyes Magos, Estrellita Maestra? Sí, ahí la dejo yo abajo del árbol siempre. Es importante. Y bueno, Mariana, si nosotros queremos conocer a los Reyes Magos y queremos también ver todas las producciones que tiene Chiriandante, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes? Bueno, pueden escribirnos por ahí un mensajito al whatsapp, 2281-393838 o 2281-0020-07. Y también, dense una vuelta a la página de Facebook, que es Chiriandante Producciones. Yo ya entendí, está muy fácil. Abres la página de Facebook y te das una vuelta. No, ¿verdad? Oigan, y también, ¿quién queremos que se dé una vuelta? Porque le tenemos una sorpresa a Es Nacho, porque fue su cumpleaños. ¡Hazme tu pastel! ¡Hazme tu pastel! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu son de años, te las cantamos aquí. ¡Bravo! Venga, rápido, ya casi nos vamos. Bueno, nos queda un minuto, pero tenemos la respuesta de la trivia y de una estrella a otra estrella. La respuesta... La respuesta de la trivia es... La pregunta, la pregunta, primero rapidito porque si no... La pregunta... La pregunta es, ¿cómo se llama la estrella que guió a los reyes magos de Oriente con el niño Jesús? La respuesta es... La respuesta es... Inciso B, estrella de Belén. ¡Eh! 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 ¿Cómo me apellido? ¿Yo cómo me apellido? ¿Reyes? ¡Reyes! Y ella es estrella y esta es una estrella guiando a los reyes. ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! No, 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 ¿cómo que mordida? ¿No empecemos con juegos agresivos? ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Están de acuerdo los reyes magos en que haga ese ejercicio lleno de violencia? ¡Sí! ¿Cómo? Pero si ustedes son promotores de la paz. ¡Eso es una tradición, Nacho! ¡Una! ¡No estoy de acuerdo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! 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 ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, reyes magos! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡A contigo la galaxia científica! ¡Estamos bien! ¡No vean esto que voy a hacer ahorita! ¡Esto fue el Club de la Galaxia! ¡Gracias, maestra, por acompañarnos! ¡La maestra Marina Ogall! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Me sentí como un canino! ¡Adiós! ¡A la próxima! ¡Ustedes tuvieron la culpa, eh! ¡Ahora están los reyes magos! ¡A ver! ¡Adiós!